¡Hola! ¡Mmm! Comimos que no tuvimos para dar pulpos y bacalao a la gallega. ¡Asá! Vino blanco, Coca-Cola. Y lo mejor de todo para el final. Claro, la tarta Santiago. Pero la compartimos. Deliciosa. Como buenas hermanas. Deliciosa. Entonces, ready? Llegamos, 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 llegamos. Llegamos a un líder, llegamos a un líder. ¿Qué pasa después? Nadie sabe. Nadie sabe a dónde vamos. Bye.